Seria amenaza. Presidente Iván Duque salió ileso a un ataque mientras viajaba en helicóptero. Búsqueda incansable. Florida declara estado de emergencia tras desplome de edificio en Miami. Fijan posición. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea revisarán sanciones a Maduro. Si avanzan las negociaciones. Muerte y zozobra. Al menos 10 cadáveres han sido hallados en las trochas hacia Colombia en los últimos tres meses. Puente sin COVID. Temporadistas relajan medidas de bioseguridad para disfrutar de las playas en el litoral central. Hola, bienvenidos al resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Hoy es 26 de junio de 2021. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dele clic a la campanita para que reciba las notificaciones del material que preparamos para ustedes. De inmediato comenzamos con las informaciones. La tarde de este viernes, mientras volaba cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, el helicóptero donde se desplazaba Iván Duque, presidente de Colombia y algunos de sus ministros, fue atacado. No hay heridos. Y la situación no pasó de ser un susto. Jesús, mucha atención porque en la tarde de este viernes se presentó un atentado contra el helicóptero del presidente Iván Duque. En la aeronave se movilizaban el ministro del Interior, el ministro de Defensa y el gobernador del norte de Santander. Después de cumplir junto con el presidente una agenda ensardinata, justamente en el departamento del norte de Santander, el presidente Iván Duque calificó este atentado como cobarde y dijo que no se amedrentará ante los actos terroristas. Veamos qué dijo el presidente Duque. Aquí no nos amedrentan con violencia, ni nos amedrentan con actos de terrorismo. Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Pero el mensaje es que Colombia sigue siempre fuerte enfrentando la criminalidad y nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza. El presidente Duque también concluyó que dio instrucciones claras para dar con los responsables de quienes atentaron contra el helicóptero presidencial y dijo que las instituciones están por encima de cualquier acto terrorista. Desde Bogotá, Colombia, soy Lina Caicedo, Impacto Venezuela. Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, pidió que se aclaren las causas por las cuales se desplomó un edificio en Miami Beach. Hay 159 personas desaparecidas, 4 muertos y muchas de las personas que están siendo buscadas son latinoamericanos. Entre una montaña de escombros que da cuenta de la dimensión de esta tragedia, los recatistas revisan sin cesar en busca de las personas desaparecidas a medida que disminuyen las probabilidades de hallarlos aún con vida. El gobierno de Joe Biden aprobó la declaración de emergencia autorizando a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias a coordinar todos los esfuerzos de socorro para aliviar las dificultades y el sufrimiento causado. Es un momento muy, muy duro. Hay tanta gente esperando. ¿Están vivos? ¿Qué pasará? Así que estamos de todo corazón con ellos. Esas fueron las palabras del presidente Joe Biden este viernes al autorizar la declaración de emergencia para garantizar todos los recursos necesarios para atender a las víctimas. Hasta el momento se contabilizan al menos 18 ciudadanos latinoamericanos entre los desaparecidos, entre ellos al menos 6 venezolanos. Bomberos, perros rastreadores y grúas siguen trabajando entre las ruinas del edificio ubicado dentro del complejo Champlain Tower South, a unos 20 kilómetros del centro de Miami. Es increíblemente conmovedor estar en el lugar con este personal de seguridad. Rescatistas de incendios están totalmente motivados para encontrar personas. Hay que sacarlos del turno. Así de motivados están para continuar con sus esfuerzos. Champlain Towers debía ser recertificado este año de acuerdo con las regulaciones de seguridad del contado de Miami-Dade y se estaban realizando trabajos de reparación en su techo como parte de este proceso. Sin embargo, las autoridades subrayaron que es poco probable que esos trabajos provocaran el derrumbe. La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá ven una posibilidad de solventar los problemas en Venezuela y ellos estarían dispuestos a apoyar las negociaciones, siempre y cuando no solo se realicen elecciones regionales en el país, sino también la elección de un nuevo parlamento y elecciones presidenciales. El alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Mark Gernam, a través de una misiva destacaron su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y el impacto que ha generado en la región y a nivel internacional. Ante esto, reiteraron el apoyo a una solución pacífica a través de negociaciones integrales lideradas por los frentes políticos. Un proceso de negociación integral y con plazos concretos debería restaurar las instituciones del país y permitir que los venezolanos se expresen políticamente a través de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes. Los altos funcionarios reafirmaron la revisión de las políticas de sanciones sobre la base de avances sustantivos, significativos y creíbles en la negociación entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición. Damos la bienvenida a un mayor acuerdo entre todos los actores políticos en Venezuela para permitir el acceso sin restricciones a la asistencia humanitaria, que incluye alimentos, medicinas y suministros críticos de socorro COVID-19. También hicieron un llamado urgente a liberar a todos los presos políticos, a garantizar la independencia de partidos y respetar la libertad de expresión. Este pronunciamiento surge en medio de una gira internacional emprendida por los opositores Gerardo Blay, Leopoldo López, Nora Bracho, Carlos Vecchio, Tomás Guanipa y Olivia Lozano, en la búsqueda de apoyo. Mildred Manrique, somos Impacto Venezuela. Ahora en Venezuela en el mundo vamos a conocer el panorama de la crisis venezolana y cómo los habitantes de este país siguen queriendo irse a vivir en otros lugares. Hola Jesús, Nicolás Maduro reconoció que hay una migración importante de venezolanos en la región, migrantes que están regresando y los cuales han salido de Venezuela debido a las sanciones económicas interpuestas por Estados Unidos, un país que esta semana dijo que no las va a levantar hasta que no regrese la democracia a Venezuela. Veamos. Claro que hay una migración importante, producto de las sanciones y la guerra criminal económica. Claro que por razones económicas se fue una parte importante de venezolanos. Un buen porcentaje de los que se fueron han regresado. Están regresando. Maduro aseguró que tiene una lista de más de 200.000 venezolanos que se encuentran en Quito, Lima y Santiago de Chile que quieren regresar y que incluso están retornando gratis en aviones propios. Además, que hacen parte de esa gran cifra que posiciona Venezuela como el segundo país con mayor cantidad de refugiados en el mundo, según ACNUR. A la Venezuela sancionada. A la Venezuela que le prohíben comprar vacunas en el mundo y nos persiguen. Bueno, para eso es el ALBA, para eso es la cooperación, la solidaridad, la hermandad. Refugiados que han salido de Venezuela debido a las sanciones de Estados Unidos, país que rechazó el llamado de Nicolás Maduro a levantarlas bajo el argumento de que se debe restaurar primero la democracia, incluir compromisos con Juan Guaidó y realizar elecciones libres y justas. Mientras continúen las prácticas de represión y corrupción de Maduro y sus partidarios, Estados Unidos trabajará con sus socios y aliados para mantener la presión, incluidas sanciones contra quienes socaven la democracia. Justamente, Wendy Sherman, subsecretaria de Estado, recibió a Julio Borges para conversar sobre la democracia, los derechos humanos y la situación humanitaria por la pandemia. Todo esto sucede cuando esta semana aterrizó en Venezuela un avión de carga iraní sancionado por Estados Unidos por transportar armas para grupos terroristas. Lina Caicedo, Somos Impacto Venezuela. La muerte sigue paseándose por las trochas entre Venezuela y Colombia. En los últimos tres meses, al menos 10 cadáveres han sido encontrados en estos lugares, sin que exista pronunciamiento, ni por la justicia venezolana, ni mucho menos. La actuación de grupos guerrilleros paramilitares y colaboracionistas de la AMPA Común son evidentes en los espacios ilegales entre Colombia y Venezuela. Según estudios de algunas ONG, allí confluyen la disidencia de la guerrilla colombiana paramilitares de la corriente Rastrojos, Urabeños, Clan del Golfo, entre otros. Me asusta porque, claro, tengo que darse la porque me está apuntando. Unos tipos con unos pasamontañas en la orilla del río entre Ureño, San Antonio y La Parada. ¿Todos vestidos de negro? Sí, con pasamontañas hasta aquí, que se le ven nada más los ojos y la boca, y la pistola en la mano. O sea, pero no vestido así, sino vestido de negro, así como tú dices, y con botas plásticas hasta acá arriba. Muchas personas prefieren pagar delivery desde la frontera para traer medicinas colombianas y evitar el riesgo en las trochas por acción de grupos al margen de la ley y la crecida del río Táchira. Todo el que pasa por trochas debe dejar su aporte monetario, y hay quienes indican que a los viajeros le piden hasta 100 mil pesos colombianos. Y nos cobran. En estos días fui a comprar una pastilla de la atención allá, al puente, y pasé por la trocha porque no me dejaban pasar por encima. Y me salieron unos tipos con una pistola. No, si usted va a pasar para allá tiene que pagarme. Pero ¿por qué? Si yo iba a comprar una pastilla, mijo, y él apuntándome con la pistola en el río, pues en la trocha. Pude pasar, pero me le fui escondido por el río. Cuando estaba crecido me le fui una parte de Ureña que no estaba crecido, por ahí brinqué y compré. Son más de 10 mil funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que resguardan la línea fronteriza. Pese a esto, Táchira continúa punteando la lista de estados con índice de criminalidad más alta del país. Marina Eglot, Somos Impacto, Venezuela. Las playas de Vargas vuelven a presentar un llenazo total. Esto sin respetar la distancia social y mucho menos tenerle miedo al COVID-19, inconsciencia turística. Este fin de semana no es un fin cualquiera. No solo se trata de una nueva semana flexible, sino que viene precedida de un feriado el pasado jueves, lo que significa que muchas familias aprovecharon el conocido puente para disfrutar más días de playa. Al menos para los prestadores de servicios playeros, estos días serán una gran oportunidad para conseguir buenos ingresos. Bueno, esperemos que siga así, pues. Pero la gente, ahora con la broma que están vacunando, ya la gente ha tenido un poquito más de, como quien dice, de libertad, pues. Pero siempre nosotros desde aquí de Playa Yate siempre levantamos lo que es la bioseguridad, pues. Nosotros, por más que sea que no podamos contener tantas personas, nosotros siempre en lo que es los cubículos, mantenemos lo que es la desinfección, tratamos de hacer lo que es la separación de tordos, hacemos lo posible, pero hacemos lo que se puede. Solo el jueves y viernes el Instituto Regional de Turismo registró alta afluencia en las playas Bahía de los Niños, Alibaba, San Luis, Cheraton y el Yate, todas del Este. Pero tal como viene ocurriendo en otras semanas flexibles, los sábados y domingos, los llenazos terminan siendo incontrolables. Ni siquiera porque redujeron el horario de salida en las playas hasta las 3 de la tarde, los bañistas acatan el llamado. Nuevamente, como lo hemos venido haciendo anteriormente, siempre esperábamos un puente completo, pues. Pero ahora con la cuestión de la pandemia, no sabemos cómo la gente, si la gente toma previsiones. Pero nosotros nos preparamos como siempre, pues, con las mismas medidas, nos preparamos con todas las medidas de bioseguridad. Y, bueno, esperando todos los visitantes, pues, esperamos que vengan la mayoría de personas porque que aprovechen la semana flexible y esperamos que todo fluya bien, pues. Es que ni siquiera por el paso de la onda tropical número 11 que ha generado anegaciones en Caracas, Miranda y otros estados del país, los temporadistas dejan de visitar el litoral central. Para los trabajadores playeros, todo obedece a la vacunación anti-COVID-19. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. Y mientras la administración de Nicolás Maduro gasta millones de dólares en la recuperación de armamento en desuso, más de 4.400 empresas ubicadas en la zona industrial de Carabobo están siendo consumidas por el abandono y la paralización. Reflejo de cuáles son las prioridades en el país. Cuando uno entraba acá a la zona industrial de Valencia, bueno, a la que era conocida como la capital industrial de Venezuela, usted podía sentir la vibración de miles de motores. Era como adentrarse en el corazón productivo de un país. Usted veía a cientos de trabajadores llegar a primera hora de la mañana precisamente a formar, a crear país. Usted veía las chimeneas humeando, olor a combustible, se sentía ese poder productivo que caracterizaba a esta zona. Incluso llegó a ser considerada como la pequeña Detroit porque acá estaban tres de las ensambladoras de autos más importantes del mundo, como eran Chrysler, Ford y General Motors. Hoy, la zona industrial de Valencia es sinónimo de abandono y soledad. Y lo que usted observa es considerado hoy por los mismos trabajadores que hacían vida acá como un cementerio de máquinas. Importantes industrias alimenticias, metalmecánicas, textiles, pintura, autos, textiles, papel, electrodomésticos están cerradas y en medio de la soledad las voces de quienes entregaron parte de su vida al progreso de un país. Esa inversión que se tiene que hacer con las zonas libres que quieren vivir en Venezuela, bienvenida sea, pero con capital venezolano. No queremos ruso, no queremos chino, no queremos iraní, queremos venezolano porque sacan, no sé, supuestamente son pitiñatas, pero nos traen a una esclavitud moderna. Reactivar las empresas a través de crédito, reactivar el diálogo tripartista, reactivar lo que se llama la inversión como tal. Unos 25.000 trabajadores han debido migrar al sector informal, mientras un pequeño grupo sobrevive en las empresas que aún están operativas. Aquí que habían 5.000 empresas abiertas, hoy apenas hay 2.000, pero funcionan 600 en un 20%. Solicitamos de estas zonas industriales que nos declaramos en campaña permanente, pero campaña para que se reactive el aparato productivo. El grupo de sindicalistas y trabajadores informó que respaldarán el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por el grupo político liderado por Juan Guaidó. Desde el estado Carabobo para Impacto, Venezuela, Sandino, Ignacio Yaguare. Usuarios de la ruta La Yaguara-El Junquito denuncian que constantemente son víctimas de robos. Por esta razón solicitan mayor presencia de los cuerpos de seguridad. Posiblemente a usted le cueste creer la frecuencia con la cual ocurren los robos a mano armada dentro de las camionetas, pero son los propios afectados quienes así lo afirman. Son 23 kilómetros desde La Yaguara al Junquito, pero las bucetas deben hacer varias paradas antes del destino final, y es en alguna de ellas donde se montan los asaltantes. En el 4, en el 7, a veces se monta alguien acá, y entonces pilla a ver qué es lo que tiene cada persona, entonces en el 4 se montan dos más y asaltan la camioneta. Más de 800 personas utilizan diariamente el servicio que prestan unas 20 bucetas. El llamamiento que hacen los pasajeros es urgente a las autoridades, porque también es muy alto el índice de robos a mano armada que se están produciendo. Afortunadamente hasta este momento no ha habido persona muerta, de acuerdo con la información recogida, en medio de tanto de los pasajeros como de los conductores. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Hay una situación lamentable que se está viviendo en Venezuela, y es que algunas personas inescrupulosas venden falsas vacunas para el COVID-19. En Lara, cuatro personas fueron detenidas por este delito. No se dejen engañar por estas personas. El modus operandi de los detenidos era ofrecer las dosis por las redes sociales. Un trabajo de inteligencia de Poli Lara dio con los involucrados a quienes se les incautaron inyectadoras, teléfonos, medicamentos, dólares en efectivo y tarjetas de vacunación. A través del seguimiento que se les hace en las redes sociales a las ofertas engañosas y fraudulentas, pues se hizo un seguimiento a unas personas que presuntamente estaban comercializando las vacunas acá en el estado Lara. A través del seguimiento, los funcionarios de acá del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Lara, del DIEP, lograron detectar a dos ciudadanas y a dos ciudadanos, los cuatro mayores de edad, que estaban involucrados en la venta de la supuesta vacuna. En el procedimiento, inicialmente, se capturaron una de las parejas, una ciudadana y un ciudadano, en un vehículo tipo Silverado. Hasta el momento, las autoridades desconocen qué tipo de sustancia usaban para engañar a las personas. Se vio con otra segunda pareja, otra ciudadana y otros ciudadanos que fueron detenidos ya en el área del terminal, en donde supuestamente preparaban dentro del vehículo esa sustancia que era inyectada nuevamente en las personas que estaban siendo engañadas por estos ciudadanos de manera inescrupulosa. El tema es muy delicado porque estaban simulando la venta de una vacuna y estaban inyectando una solución que ellos mismos preparaban. Tras conocerse la detención de estos ciudadanos, autoridades ubicaron a algunas de las víctimas y estas notificaron el tipo de reacción que tuvieron al momento de aplicarse la supuesta vacuna. Entonces, ese antibiótico le generaba la reacción y por eso nosotros siempre andamos acompañados de todo nuestro equipo. El equipo de la esperanza está muy amalgamado y muy articulado. Seguridad con salud, tenemos a nuestro comité científico, tenemos a desarrollo social, que entre todos siempre estamos en concordancia y buscando alguna desviación que se pueda presentar en algunos y que pueda inculpar a nuestras instituciones. Porque muchas de las personas a lo mejor juraban que era personal de salud que estaba saliendo hasta las casas a vacunar y no era así. Era persona inescrupulosa que estaban utilizando, utilizando o comercializando con una sustancia que no era vacuna y diciendo que si era la vacuna, que era la Sputnik, que era la China, decían cualquier cosa. En el estado Lara se han recibido cerca de 100.000 dosis, esto para combatir el coronavirus. El secretario de Salud de la Gobernación, Javier Cabrera, manifestó que actualmente existen 11 puntos de vacunación en toda la región, esto para atender a los sectores de acuerdo al orden que llevan las autoridades. En el estado Lara para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. De esta manera llegamos al final del resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente este fin de semana. Los invitamos a visitar www.impactovenezuela.com Información sin censura y 100% confirmada. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele click a la campanita para que reciba las notificaciones del material que preparamos para ustedes. Y por supuesto, síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.